¿Qué es Gabriel Bustillo? 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 Gabriel Bustillo, tú presentarás los ponentes. Dinos dos cositas sobre la shelter medicine que creo que es importante porque no siempre tenemos gente que sabe de shelter medicine. Bueno, buenos días a todos. Buen día. La shelter medicine surgió a finales de los años 90, principios de este siglo, porque se vio que el problema de los animales abandonados era muy grande y la atención veterinaria que recibían era escasa. Entonces, había varios veterinarios que ya se dedicaban a ello, no estaba en contacto entre ellos. Se creó la Asociación de Veterinarios de Refugio con base en Estados Unidos, pero es una asociación internacional, digamos. Lo que pasa es que la mayoría son de Estados Unidos y de Canadá. En España, en el último informe del 2011 éramos nueve. Yo solo conozco a alguno en Madrid y poco más. Ni siquiera nosotros nueve nos conocemos. La shelter medicine abarca lo que son los animales de los refugios, pero también incluye lo que es el TNR, incluye también las investigaciones sobre maltrato animal. O sea, es una especialidad que se reconoció de forma provisional, digamos, porque primero hay que reconocerlo provisionalmente. En el 2014 ya se han hecho los primeros exámenes para ser reconocido. Lo que pasa es solo a nivel de Estados Unidos y, bueno, están trabajando para que en unos años se reconozca yo oficialmente y definitivamente como especialidad. Entonces, nada, una pincelada. En España se necesitan y esperemos que en el futuro empiecen a salir, que nos organicemos y que, no sé, podamos crear o bien una asociación o bien unirnos a la americana, digamos, como he hecho yo. Porque ahí se obtiene muchísima información, yo todo lo que se lo he obtenido de ahí y de varias páginas por internet que también tienen mucho. Entonces, bueno, vamos a empezar ya con lo que nos atañe hoy. Os presento. En primer lugar, hablará a Ana Pérez Fuentes, que es jefa del Servicio de Coordinación de la Subdirección General de Salud Pública de Madrid Salud. Vale, bienvenida. Gracias. En segundo lugar, hablará Marisol Moreno, que es concejala de Juventud y Protección Animal del Ayuntamiento de Alicante. En tercer lugar, hablará Pepe Fernández, que es veterinario del Departamento de Salud Pública y Políticas Sociales de Vitoria. Y, en último lugar, hablará Chío Lerma Bayó, que es concejala de Salud Pública y Tenencia Responsable y Bienestar Animal del Ayuntamiento de San Boy. Vale, empezamos. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias a Agnes y a la organización de esta jornada felina, en la cual el Ayuntamiento de Madrid, porque Madrid Salud es el Ayuntamiento de Madrid, es un organismo autónomo, pero bueno, somos ayuntamiento, pues estábamos muy interesados y agradecemos sobre todo que nos hayáis invitado a participar. Yo estoy como responsable del servicio de coordinación, pero me acompaña también María José Montes, que es la responsable del Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid. Y también nos acompañan, porque es así, representantes de asociaciones de protección, que han sido los que nos han ayudado y los verdaderos artífices del procedimiento, que os voy a contar muy brevemente, porque tenemos muy poco tiempo. Pero bueno, sí las pinceladas generales de cómo lo estamos implantando en Madrid, en el que solo llevamos desde el mes de abril, realmente llevamos muy poco tiempo. Y bueno, la verdad es que los resultados todavía no los tenemos llevados, pero sí es verdad que ha mejorado mucho nuestra ciudad la convivencia, que es lo que nosotros queremos, ¿no?, entre estos gatos que llevan viviendo mucho tiempo en nuestra ciudad y las personas que van poco a poco, algunas, comprendiendo que las colonias felinas no son ningún problema para ningún ciudadano, que es un elemento más de nuestra ciudad, que son animales, que son como nosotros y que entre todos tenemos que ayudar. Y que nos ayudarnos a convivir, ¿no?, en paz y en armonía, vamos. Bueno, yo os voy a contar un poquito el procedimiento, como os he dicho en primer lugar, este procedimiento data del mes de abril. Es decir, es un procedimiento reciente, ocho meses de vida, o sea, prácticamente nada, ¿no? Y los objetivos, pues como todos los procedimientos, reducir y eliminar los posibles problemas asociados a la presencia de gatos. Teníamos muchísimas denuncias de gatos, de molestias de gatos, que últimamente, pues la verdad es que han disminuido un poco, pero han disminuido algo. Fundamental, estabilizar el tamaño de nuestras colonias, disminuir los ingresos en el centro de protección animal, esto sí lo hemos conseguido. También muy poco, porque ya llevamos poco tiempo, pero sí es verdad que ya hemos notado que se han disminuido y los gatos no los llevamos al centro de protección animal, sino que estabilizamos las colonias y las dejamos en su lugar, en el lugar donde habitualmente vivían estos animales. Y favorecer la colaboración con los colectivos de alimentadores y el resto de colaboradores. Esto sí es importante. Nosotros, desde luego, sin la colaboración de alimentadores, de las personas que se engangan de la esterilización de los animales, de las sociedades de protección animal, pues como está, yo os he dicho, FAPAN o la plataforma, que también he visto representar la plataforma, no podríamos haber sacado este procedimiento. O sea, la Administración sola no es nada ni es nadie para poder sacar un procedimiento donde está implicada toda la ciudadanía. Lógicamente, las protectoras son nuestro aliado, nuestro punto fuerte, ¿no? Y los ciudadanos, pues poco a poco esperamos que lo sean. El proyecto se apoya, como os he dicho, en esto, ¿no? La labor altruista de la sociedad madrileña, así lo hemos puesto en todos los procedimientos. La colaboración de voluntarios es importantísimo. En el Ayuntamiento de Madrid tenemos un grupo que se llama Voluntarios por Madrid y luego cada asociación tiene también sus propios voluntarios, que nos están ayudando muchísimo, las asociaciones de ánimo de lucro, los veterinarios, los veterinarios es también otro punto fuerte, ¿no?, en la implantación de estos procedimientos, y el Ayuntamiento, lógicamente, todos los que trabajamos en materia de protección animal. El procedimiento, si queréis tenerlo y ojearlo, estará colgado próximamente, todavía no lo hemos colgado en la página web, que es www.madridsaud.org, no lo hemos colgado porque estamos esperando a que nos asocien los modelos de solicitud a la administración electrónica. Entonces, colgar un procedimiento donde el ciudadano no pueda gestionar nada, pues la verdad es que la política del Ayuntamiento no tiende a colgar cosas donde no lleve aparejado alguna gestión. Por eso todavía no está colgado, pero, vamos, yo me imagino que en los dos meses estarán en funcionamiento todos los tipos de procedimiento. Bueno, pues nosotros cuando empezamos a trabajar con todo esto, vimos saber o vimos saber qué situaciones se nos planteaban en el Ayuntamiento. Había ya, lógicamente, cuando nosotros empezamos a hablar de colonias, había ya muchas colonias en la ciudad de Madrid que ya estaban siendo gestionadas o que iban a serlos y, además, esas colonias no tenían ningún tipo de problema, es decir, al Ayuntamiento ni les costaba ningún tipo de queja, ningún tipo de reclamación, sino todo lo contrario. Con lo cual, estas colonias decidimos que teníamos que tenerlas, en cierto modo, censadas. Es importante tener un censo de colonias. Pero el procedimiento de censado optamos porque fuera una comunicación, una comunicación responsable por parte del responsable de la colonia, de que existía esa colonia, pero no para nada. Es decir, simplemente, al principio había alguna reticencia con este tema porque, lógicamente, también cuesta mucho que al final la gente confíe en que no nos vamos a llevar los gatos y que se los vamos a devolver. Es decir, que no vamos a hacer nada con estos gatos y que nosotros formamos parte, en cierto modo, de los que promueven las colonias. Pero, bueno, sí es verdad que teníamos que tener censadas las colonias, tenerlas localizadas por cualquier problema que pudiera haber y, sobre todo, como luego veréis, porque los gatos en Madrid están microchipados a nombre del Ayuntamiento de Madrid. Luego había otro tipo de colonias que, bueno, que había gente que quería implantar una polcolonia, pero no tenía medios ni tenía ningún tipo de contacto ni había empezado a gestionar nunca colonias. Sabía que había una colonia en su comunidad, en su jardín o en un solar de Madrid. Entonces, en estos casos lo que quería es que el Ayuntamiento le montara la colonia. Es decir, que el Ayuntamiento capturara esos gatos, que el Ayuntamiento esterilizara los gatos y luego, a posteriori, soltara los gatos. Y luego la gestión, sí es verdad que ahí teníamos que buscar… Nosotros siempre tenemos nuestro aliado y nuestros aliados son las protectoras. En nuestro caso es la FAPAM, fundamentalmente. Entonces, ya buscábamos a alguien que fuera el responsable de la colonia y en ese caso también hacíamos esa labor como un poco de mediación entre lo que era el que quería la colonia y no sabía y el que realmente conoce cómo se gestionan las colonias. Esta labor sí que es importante porque muchas de esas colonias, con el paso del tiempo, podrán funcionar perfectamente porque también todo esto lleva, como todos sabéis, además, una labor de aprendizaje, de cómo se gestionan estas colonias. Nadie nace sabiendo cómo se gestiona una colonia. Y luego, por último, por las colonias que son las que nos están costando más realmente. Son las colonias donde hay avisos por quejas, por problemas y que, lógicamente, nosotros no vamos a retirar esas colonias. O sea, con lo cual, ahí está la labor que antes decía el ponente, que me ha encantado, además, cómo has puesto el tema de la formación. Es decir, ahí es una labor que tienen que ver al final el resultado. Es decir, la gente que está muchas veces quejosa de una colonia es porque no conoce las ventajas que puede suponer el tener una colonia, que no es todo ventaja, no hay ningún inconveniente, y que esas molestias que, en principio, ellos denuncian o que trasladan a los ayuntamientos su malestar, se ven reducidas o, por lo menos, minimizadas para que aquello no lleve a ningún tipo de reclamación posterior. Aquí, si es verdad, que nosotros hacemos una evaluación por parte nuestra, pero una evaluación que también es verdad, que no es una evaluación como negativa, sino todo lo contrario. Simplemente queremos evaluar realmente dónde reside el problema, porque hay veces que hay muchas denuncias, pero el problema es de un solo vecino, hay veces que es todo lo contrario. Pero, bueno, tenemos que saber la ubicación, el número de animales, el estado sanitario de los animales, la alimentación como se lleva a cabo, la limpieza de la zona, que es uno de los problemas que más nos están trasladando, la limpieza, que es lo que más preocupa también a los ciudadanos de los ayuntamientos y, bueno, de cualquier parte del mundo, como digo yo. Pero, bueno, y a partir de ahí, en este tipo de quejas, lo que se ha decidido es, aparte de aplicar el método CES, es fundamental la información a todos los vecinos por parte de las entidades colaboradoras, que es lo que nos están ayudando, y también por parte nuestra. Pero, fundamentalmente, las entidades colaboradoras es la labor que están llevando con los pocos medios que tienen muchas de ellas, de informar a los vecinos que manifiestan las quejas de las ventajas que tiene este método, y la verdad es que tampoco, de momento, no tenemos ningún otro problema. Bueno, aquí en este cuadro, simplemente, es para que veáis cómo se han distribuido las comunicaciones de colonias por distrito. Sabéis que Madrid es una ciudad que tiene 21 distritos municipales, esos distritos son los órganos de gestión desconcentradas, para la mejor gestión y vaga redundancia de los derechos de los ciudadanos, y en esos distritos, pues bueno, la gestión de la colonia se ha centralizado, es decir, igual que hay unas competencias importantes en materia de bienestar y protección animal que tienen los órganos de los distritos, donde hay un departamento, y en concreto hay una sección donde en todos los distritos de Madrid hay veterinarios, uno al menos, en algunos hay hasta tres, pero bueno, aún así, la gestión de colonias, por este inicio que hemos hecho, y de acuerdo con los distritos, nos pidieron ellos que hicieramos una gestión centralizada de este tipo de solicitudes, para que en un futuro podamos desconcentrarlo o descentralizarlo, ya veremos, pero bueno, aquí como veis, hay un primer apartado que son las colonias comunicadas, son las colonias que nos comunicaron cuando empezó este procedimiento y se empezó a publicar, aparecieron estas colonias que ya existían en la ciudad, ya estaban gestionadas, simplemente, como os he dicho antes, era una declaración responsable de que esas colonias estaban, que había una persona a cargo de ellas, y que había además del responsable, también había alimentadores, que como luego veréis, los hemos identificado y queremos identificarlos, ¿vale? Luego, colonias Madrid Salud, son aquellas colonias de personas que sabían que había colonias, pero no querían que la gestión fuera por parte ni de ellos, ni sabían bien a quién dirigirse, con lo cual son los datos que el ayuntamiento ha recogido, ha esterilizado, ha soltado y estábamos en fase de constitución de colonias. Y luego ya colonias con problemas, imaginaos, esas colonias que nos están costando más, aunque seamos ocho meses, ya lo tenemos clarísimo, es decir, la labor de divulgación, el ayuntamiento, ya veréis, estamos pensando hacer jornadas informativas, formativas, visitas a los colegios, es decir, un poco que en la ciudadanía entre este concepto y que dejen de ser un problema. Entonces, pues bueno, de momento las tenemos ahí, lógicamente no se recogen los animales de ninguna colonia, eso también se hace a los vecinos, se dice que este procedimiento está aprobado, que esto es así y que entre todos tenemos que intentar implantar esta colonia, o sea, que los animales no se recogen, vamos, creo que diría. Y en otros son estos que tenemos todavía sin clasificar, es decir, como llevamos, yo digo, como os he dicho antes, pues no demasiado tiempo, hay algunas situaciones más o menos complejas que requieren todavía el saber si van a ser una colonia que vayamos a gestionar nosotros, que va a pasar directamente a las protectoras o que vamos a hacer. Pero bueno, para que veáis, en total, en el poco tiempo que llevamos, el número de colonias son 340, en poquísimo tiempo, en ocho meses, prácticamente, con los recursos que tienen todos los ayuntamientos, incluido el nuestro, ¿no?, en cuanto a personal y sobre todo los técnicos que son los que más están trabajando en este asunto. Entonces, bueno, simplemente para que se veáis la evaluación en qué consiste, porque en principio la evaluación parecía que era algo negativo, también nos encontramos sin conveniente y no lo es. La evaluación nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es saber la zona en que está, hacer un estudio de esos lugares, valorar la situación y sobre todo saber esos animales si están socializados, porque como antes también se decía, hay animales que llevan allí poquísimo tiempo, con lo cual son animales perfectamente adoptables, es decir, esos animales no pueden estar más tiempo en la colonia, tienen que pasar a adopción. Sin embargo, habrá otros que sean animales que por el tiempo que llevan en la colonia no son sociables y bueno, tienen que quedarse allí, pero eso hay que verlo, como os digo, in situ. Luego, también localizar e identificar a los colaboradores. Aquí nos ayuda mucho la Federación de Protectoras dejando avisos para que se pongan en contacto con nosotros que al final estamos haciendo así, dejando avisos, teléfonos, por favor, contacte con nosotros para intentar ayudarnos a gestionar esta colonia. Luego tenemos cada vez que hay una colonia se hace un acuerdo marco de colaboración donde se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes. Documento totalmente consensuado, hemos tenido varias reuniones con asociaciones, con alimentadores, con promotores de colonias y al final hemos llegado a este tipo de acuerdo marco, y importante la formación. Formación que no solo es la del ciudadano, que todavía estamos en vías, sino la de los colaboradores. Entonces, el proceso de recogida y suelta no lo voy a repetir porque en todos los sitios es lo mismo, no voy a repetiros lo que hacemos porque ya os digo, la única matiz que podía comentaros es que efectivamente los gatos que se capturan se microchipan a nombre del Ayuntamiento de Madrid y que no hacemos capturas solo para microchipar. Es decir, no hacemos un montaje de captura de animales simplemente para colocarles el microchip cuando por la marca auricular seamos los animales tan controlados o no. En el momento que están enfermos y se capturan por otro motivo, el que sea, si se aprovecha para colocar el microchip. En cuanto a lo que nos ha ocurrido, pues nos ha ocurrido lo siguiente, es decir, claro, imaginaros en este cuadro donde venimos a representar el número de perros y gatos que se esterilizaba en nuestro centro de protección animal durante los últimos años. Fijaros que el número de perros está más o menos estable, pero también hay que fijarse sobre todo en el número de gatos. Hemos pasado de 2014 a 271, pasando por 2084 en 2015 a 570 en 2016. Si os dais cuenta, nos hemos dedicado prácticamente este año a la esterilización de colonia de gatos. Aquí veis los cuadros, veis los perros, cómo se quedan estabilizados y veis los gatos. Daos cuenta que el porcentaje de estos animales de los que esterilizamos no solo se refieren a gatos procedentes de colonias, también hay gatos que se adoptan en el centro y que se esterilizan. Con lo cual, podemos decir que de esos 570 que aparecen en pantalla, ¿vale?, de los 570 que aparecen en pantalla aproximadamente corresponden a colonias como un 75, un 80%. El resto son animales que están en nuestro centro, que han sido adoptados y que, lógicamente, todos los animales están esterilizados. El seguimiento. También hemos, todo esto está consensuado, claro, en el procedimiento se habla de que hay un seguimiento de estas colonias, seguimiento que requiere de algún documento o algún informe objetivo que avale que realmente se lleve a cabo ese seguimiento, ¿vale? Entonces, se ha hecho un modelo que también os digo que podéis verlo en la página web de nuestro ayuntamiento, donde se incluyen las condiciones de insalubidad de la zona, el estado de los animales, los tratamientos que tenemos practicados, es decir, una especie de memoria. Memoria cada vez hace que el propio promotor y el propio responsable haga un seguimiento de esos animales, ¿no? Y el procedimiento, ya os digo, se ha incluido un modelo de informe para que se pueda cumplimentar y que la prioridad que hemos determinado es que, bueno, al menos una vez al año, pues que ese informe llegue a los servicios municipales para que tengamos constancia de cómo se ha llevado a cabo el seguimiento de esa colonia o se ha habido algún problema que nosotros desconocemos, pero sí tiene conocimiento del promotor, ¿no? El promotor o el que lleva a cabo o el colaborador. En cuanto a los colaboradores, hemos diferenciado dos figuras, dos figuras con los carnes correspondientes que ahí los tenéis, que vamos a empezar ya la semana que viene a darlos ya. Tiene un reverso con las obligaciones que aparecen en el propio procedimiento. Vale. Está el colaborador autorizado, que es el que lleva a cabo el cuidado y atención de la colonia y el responsable, que es nuestro interlocutor. ¿Vale? Aquí esto sí es importante, yo lo recomiendo a todo el mundo que, bueno, no pueda haber mil interlocutores, porque realmente si tenemos ahora mismo 350 colonias y tenemos idea de que esto llegue a un número importante de colonias, no podemos tener 2.500 interlocutores multiplicados por promotores, por tal. Entonces, ahí sí que hemos hecho un colaborador responsable que es el que realmente es nuestro interlocutor y el interlocutor también de la Federación de Protectoras, de las sociedades de protección animal. Y los problemas de la implantación, que ya tengo muy poquito tiempo, pero imaginaros, bueno, pues hemos tenido unos problemas que nos han ido surgiendo a lo largo del tiempo y lo saben muy bien los de la plataforma gatera que están aquí y lo saben muy bien también Justicia Animal que también están aquí. Hay muchos lugares y hay muchos solares en Madrid, como en todas las ciudades y como en todos los sitios, que de repente era un sitio abandonado y se empieza una obra de remodelación integral o una demolición. Y cuando se entra a ese lugar a ver qué hay, nos encontramos con que hay medias de 100 gatos en esos solares que van viviendo mucho tiempo. Con lo cual, hay que sacarlo rápidamente de allí, pero claro, los sacas, los sterilizas y dónde los devuelves. Si es que luego donde los devuelves ya es un edificio de viviendas, un edificio residencial, un edificio de oficinas o de uso dotacional, lo que sea. Entonces, en estos casos este problema lo tenemos. Lo tenemos porque gracias a todas las necesidades de protección y gracias al esfuerzo de los veterinarios de nuestro centro, claro, estamos intentando sacar los animales, los que son cachorros, rápidamente adoptarlos, intentar colocarlos en todas las protectoras, nos van ayudando todos un poco, pero al final nos tenemos muchísimos animales que no podemos devolverlos otra vez al lugar inicial. Entonces, el ayuntamiento lo que ha hecho para este problema, como luego veréis en la siguiente diapositiva, pero lo adelanto por el tiempo, bueno, pues es en algunos solares, que todos los ayuntamientos tenemos solares, pues algunos solares que están alejados de núcleos de población o de zonas de recreo, zonas donde realmente alguien pudiera decir algo, se van a hacer unas zonas para alojar temporalmente estos animales y que puedan estar ahí un tiempo hasta que les busquemos una solución o un lugar para implantar la colonia, sería como una residencia transitoria para ellos. Entonces, bueno, ya tenemos ubicados, en Madrid tenemos localizados dos zonas y ahí vamos a implantar, vamos a hacer estos lugares para que los animales estén ahí alojados. Problemas de coordinación de todos los actores implicados en el procedimiento, yo lo he puesto, pero esto me imagino será que llevamos poco tiempo, llevamos todavía ocho meses y nos cuesta un poquito todavía a todos, pues bueno, coordinarnos, es decir, todos tenemos muchísima voluntad, muchísimas ganas de trabajar, muchísimas ganas de solucionarlo, pero necesitamos un poquito de tiempo para que todo se coordine, para que Madrid con esos 21 distritos al final tengamos las zonas divididas, como tenéis ahí en Barcelona, divididas, pues bueno, por protectoras, que cada uno se responsabilice de una colonia, que no haya una colonia donde haya 10 personas interesadas en ser el colaborador responsable y otra donde no haya ninguno, cuando están una de otra a 25 metros, estos temas que también lo estamos viendo, claro. Y luego, la avalancha de peticiones pues que nos han desbordado los recursos existentes, dados cuenta que nosotros tenemos un centro de protección animal, que tiene una capacidad de 200 perros aproximadamente y para 100 gatos, pero es lo que hay. Nosotros tenemos ahí un servicio, tenemos veterinarios, hay ocho veterinarios, pero es todo insuficiente, es decir, ahora mismo, dados cuenta que también hay una nueva ley de protección animal en la Comunidad de Madrid, que el ayuntamiento está haciendo su ordenanza municipal, que esperemos que el año que viene vea la luz y que los recursos son los que tenemos y tampoco tenemos posibilidad de momento de ampliar la plantilla y sobre todo los medios e instalaciones que necesitamos para alojar estos animales. Y luego, que los problemas para responder con agilidad suficiente a las peticiones de actuación, pues bueno, tenemos ciertos problemas, es decir, nos gustaría hacer lo que él ha contado en su ejemplo, que creo que era que en diez días se hicieron el setenta y tantos por ciento de esterilización, o sea, algo rápido, eso sea lo ideal, eso sea lo ideal. Yo entiendo que eso es la forma de decir vamos a hacer colonias, tenemos que hacerlas así. Entonces, a partir de ahí yo creo que es mucho más fácil la formación al ciudadano, la formación a los representantes, a los responsables de las colonias, es más fácil todo, esa posibilidad nosotros no la tenemos. Pero bueno, de momento, ¿qué soluciones hemos tenido? Pues bueno, lo de facilitar el solar que os he comentado. Estamos terminando, que esto sí es importante, en un centro que tiene el Ayuntamiento de Madrid en casa de campo, bien comunicado, que también eso es importante, bien comunicado para que la gente pueda llevar ahí sus animales, pero también que no tengamos zona azul o zona verde para que la gente pueda aparcar. Hay que pensar un poquito también en todo esto porque hay veces que es que es imposible. Entonces, estamos haciendo un centro de esterilización de gatos en casa de campo, un centro de esterilización exclusivamente para gatos urbanos, no para gatos de particulares que quieran esterilizar su animal, no. Los que se adoptan a nuestro centro se han esterilizados y los que están en calle van a ir a esterilizar todos a ese centro, con lo cual, el centro de protección animal vamos a dejar para perros y en este caso vamos a hacer un centro de esterilización que va a estar muy bien dotado. También lo tengo que decir que van a estar, tenemos previstos tres quirófanos, zona de alojamiento para los animales, para que quede allí alguien también a cuidar los animales, zona de atención al público, es decir, no lo he podido traer porque todavía solo tengo un plano y el resto se va a traer cascotes de obra y tampoco dice mucho eso. Pero bueno, en otra ocasión, si es verdad, que os mandaré las fotos y las colgaremos en la web del ayuntamiento, se va a terminar este centro. Y últimamente, esto no sé si lo habéis oído, se ha inaugurado también en el Parque del Retiro una de las maravillas que llaman maravillas fernandinas es la casita del pescador. Era una casita que utilizaba en su momento el rey Fernando VII parece que era para pescar. Entonces, la casita del pescador, que es un sitio emblemático, lo hemos transformado en un centro de adopción de animales de compañía donde una de las estrellas de ese centro de información de ese centro son las colonias de gatos. Es decir, todo el mundo que necesite información de cómo hacer esas colonias puede ir allí. Esa casita la está gestionando la Federación de Asociación de Protectoras de Animales. Entonces, cada fin de semana, porque en principio la apertura es en fines de semana, en este tiempo tampoco el retiro se presta entre semana a abrir muchas cosas y también, pues bueno, la gente está trabajando, o las personas están estudiando o lo que sea. En verano ya veremos cómo nos replanteamos el tema, pero de momento se abre todos los fines de semana y ya os digo que cada fin de semana una asociación informa para, es un centro de adopción de animales de todos, es decir, el que esté informa de todo. Si está el ayuntamiento informa de todo, si está, yo no sé, ALBA informa de todo, es decir, la asociación que va informa de todo y una peza importante son las colonias de animales. Y yo he hablado demasiado deprisa, pero tenía poco tiempo. Yo agradeceros agradeceros a todos la atención, agradeceros a la organización de estas jornadas y quedamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por venir. Ha sido muy interesante. Vale, ahora vamos con Marisol de Alicante. Adelante. Bueno, ¿se oye? Sí. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a estas jornadas. Es un placer para mí estar aquí y, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Yo os voy a intentar explicar cuál es la realidad de Alicante y, bueno, ya sabéis que yo soy concejala de Protección Animal, logramos hacer esa concejalía que es de nueva creación, pero que no tiene muchos recursos. Cuando oía a la compañera de todo lo que van a hacer en Madrid, la verdad es que se me caía la baba, ¿no? Digo, ojalá pudiera hacer yo todo eso en Alicante. Pero, bueno, a veces es la voluntad política lo que te ayuda un poco a hacer todas estas gestiones de llevar al CES a cabo y de todo lo que estamos haciendo. Bien, cuando yo entré a la concejalía de Protección Animal, en Alicante no se había hecho nada en tema de animales. Empecé a trabajar con las asociaciones animalistas que hay en Alicante, que son bastante activas, y hicimos un censo de las colonias que teníamos allí. En Alicante hay 160 colonias, lo que supone que hay unos 6.000 gatos en Alicante. Bien, censamos a las alimentadoras. Tenemos unas 200, digo alimentadoras porque el 95% son mujeres, unas 250 censadas que también nos ayudan, ¿no? Y nos controlan esas colonias. Vale, nosotros tenemos ese problema de presupuesto. Protección Animal no tiene mucho presupuesto y no tiene mucho personal. Protección Animal somos tres personas y una unidad de Protección Animal, digo unidad porque es uno, es un policía, sí, es un policía local que nos ayuda y la verdad es que el chico va de arriba abajo con temas de maltrato, con temas de envenenamiento en colonias felinas y con todos estos temas con los que nos encontramos diariamente. Bien, entonces, yo no soy una política al uso, vengo del activismo, de diferentes tipos de activismo y estoy acostumbrada a hacer las cosas de otra forma. Entonces, yo vi que no tenía presupuesto y no tenía personal, pero me moví porque una vez que estás en la política, pues por lo menos tienes un nombre y eres alguien ya para poder pedir. Me reuní con el Colegio de Veterinarios y les dije ¿me podéis esterilizar los 6.000 gatos gratis? Me dijeron no. Evidentemente, me dijeron que no, pero bueno, yo muy pesada y seguía pidiéndoles colaboración o a precios más bajos y ellos ya me vieron tan pesada que dijeron bueno, vamos a hablar con Diputación de Alicante y la Diputación Provincial para ver si podemos hacer porque bueno, aparte tenemos una red de concejales animalistas que esto viene muy bien a nivel provincial con gente como yo que está preocupada por el tema del bienestar animal y que pide realizar el proyecto CES en sus ciudades. Bien, el Colegio de Veterinarios aparte de la reunión que tuvo conmigo la tuvo con una concejala de Torrevieja con otro concejal de Guardamar y ya dijo bueno, aquí tenemos que hacer algo porque al final entonces se reunieron con Diputación Provincial y la Diputación Provincial que gobierna el Partido Popular que hace dos años gastaba mucho dinero por ejemplo en guías taurinas este año ha gastado 250.000 euros ha dado 250.000 euros a toda la provincia para el proyecto CES eso es un paso que de verdad es para aplaudirles ¿verdad? porque entonces si ya la Diputación Provincial de Alicante ha asumido que esto se tiene que hacer eso es algo importante con esto quiero decir que este movimiento el movimiento animalista aunque nos demos cada dos por tres contra un muro muchas veces es muy difícil hacer las cosas pero esto no va a ir para atrás va a ir para adelante ¿no? entonces bien este año nos dieron 45.000 euros para gastar para el proyecto CES como es el primer año que lo han hecho realmente no estaba muy bien hecho y me dieron un mes para gastarme esos 45.000 euros era una cosa imposible ¿verdad? y bueno al final por temas de contratación sabéis 45.000 euros es un contrato mayor tendría que haberlo sacado bueno estos son temas de la administración que son un poco rollo al final solo pude gastarme 18.000 euros que es un contrato menor y todo esto hacerlo siempre siempre con las asociaciones animalistas y con las alimentadoras o sea yo realmente con todos estos voluntarios ese equipo de voluntario que tengo pues realmente es con los que hago todo porque ellos son los que me capturan a los gatos nosotros hacemos los convenios con las clínicas y ellos son los que llevan a los gatos allí porque yo no tengo una infraestructura como para hacerlo y la protectora de animales de Alicante pues no quiso hacer este tema del CES ayudarnos en este tema del CES porque ya anteriormente le habíamos pedido que esterilizara a todos y cada uno de los animales que tenían en la protectora y le habíamos exigido el sacrificio cero bueno el caso es que nos encontramos en dos semanas estos voluntarios y voluntarias que tenemos en Alicante maravillosos y magníficos lograron capturar a 400 gatos solo en dos semanas que fueron esterilizados y o sea esterilizadas y castrados por ese dinero que nos da Diputación el año que viene este Diputación volverá a sacar esas subvenciones espero que no nos den un mes para hacerlo para hacerlo real que nos den un poco más de tiempo ya he hablado con ellos les he dicho ellos también no sabían muy bien ellos pensaban que íbamos a coger a los gatos así y meterlos en una bolsa y llevárselos a los veterinarios que ya sabéis quien trabaja con gatos es que capturar un gato es muy difícil pero bueno estamos en ello el año que viene yo este año no tenía mucho presupuesto el año que viene ya sabéis que yo me pongo muy pesada como activista que he sido espero que me den 100.000 euros más de presupuesto para seguir con el proyecto entonces que es una de las cosas más importantes y más urgentes que tiene que hacer Alicante bien nos encontramos con algunos problemas que me gustaría comentaros que son interesantes nosotros actuamos con los gatos que hay en la calle en la vía pública pero por ejemplo en Alicante hay zonas donde hay urbanizaciones privadas urbanizaciones privadas con espacios muy verdes donde hay un montón de gatos bien ahí nos encontramos con un problema la administración no puede entrar a un espacio privado y decir aquí se va a hacer el proyecto CES porque son los mismos vecinos los que tienen que hacer de manera asamblearia o como sea una normativa dentro de ese espacio privado vamos que si los vecinos deciden que los gatos se pueden bañar en la piscina se pueden bañar en la piscina el caso es que lo que podemos hacer desde las administraciones que realmente no suelen meterse en esos espacios privados pero a mí como me interesa que todos esos gatos estén esterilizados es hablar con ellos yo he tenido muchísimas reuniones porque claro hay vecinos que los odian vecinos que los adoran y siempre hay un conflicto ahí pero es que el único la única forma de controlar esas colonias y de hacerlo bien es aplicar el proyecto CES porque lo que nos encontrábamos antes es que la protectora de Alicante iba a esos espacios y se llevaba los gatos a los tres meses se creaba el efecto vacío y volvían a ir gatos y otra vez la protectora de Alicante que es un servicio público que tampoco tiene por qué meterse en un espacio privado se llevaba los gatos una y otra vez bien entonces lo que yo hago es hablar con los vecinos y explicarles que no tiene sentido ah perdona cinco minutos madre mía madre mía bueno que no tiene sentido que se lleven a los gatos una y otra vez que el sentido es esterilizar esos gatos que ya son amigos no son gatos tan salvajes se acercan a la gente que si nosotros nos llevamos a esos gatos van a tener un problema de ratas, ratones, cucarachas eso es una cosa que todos lo asumen como ostras esto no puede pasar entonces hablo con ellos y al final he conseguido en las cuatro urbanizaciones más conflictivas de Alicante conseguir que ellos paguen la esterilización de los gatos y las gatas con la ayuda de nuestros voluntarios que son los capturadores de esos espacios y bueno así nos encontramos con muchas cosas en Alicante también hay una isla por lo que decía el compañero de 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 Portugal tenemos una isla que se llama Tabarca que solo en esa isla hay 200 gatos entonces me he grabado tu vídeo para comprarme un dron yo también y y hacer lo mismo que has hecho tú este antes de que termine el año que ya lo tenemos casi casi terminado hacer eso y bueno como me quedan cinco minutos no me voy a enrollar más muchísimas gracias y nada el paso al otro compañero ahora va a ser va a hacer su exposición Pepe Fernández de Vitoria cuando cargue el powerpoint ya está vale pues buenos días a todos bueno primeramente y a modo de de salir de esta rápido aunque antes de que piensen que soy un friki esto de la sandía y los limones que hay detrás es un tema simplemente porque nos obligan a hacer unas plantillas corporativas me la pasaron a última hora y las frutas no se quieren ir de ahí bueno yo también me estoy preguntando que hago aquí me explico me manda un mail Áñez que es una persona muy convincente seguro que se pone a vender paraguas en Almería y se forra estoy seguro y entonces le digo bueno y que quieres que cuente y me dice bueno estadísticas cosas que tal y digo es que no tenemos estadísticas nosotros nos encontramos en el punto cero el punto cero significa que ayer el pleno municipal dio el visto bueno al convenio para hacer CES entonces todavía no tenemos entonces no voy a poder contar nada de estadísticas ni de evolución de datos ni nada por el estilo lo que voy a hacer es contar un poquito de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta este punto básicamente vale bueno pues nosotros tenemos un centro de protección animal vinculado al ayuntamiento que desde el año 2004 cuenta con un trabajo conjunto con una de las protectoras de la ciudad con la PASOS Vitoria básicamente en el CPA se trabaja sobre todo con esta sección en concreto con el tema de perros más que con gatos clásicamente han sido más perreros que gateros por decirlo así pero lo que sí conseguimos en el 2004 aunque nuestra legislación no nos obliga a hacerlo es el tema del sacrificio cero ya desde el 2004 terminamos con ese tema y no por ley sino porque pensamos que era una filosofía que teníamos que adoptar y de hecho ha sido así desde entonces entonces claro nosotros como ayuntamiento siempre hemos tenido un problema que es esa doble función que tenemos de salud pública y protección animal tenemos la doble función y tenemos que atender las dos cosas esto que supone pues supone conflicto porque muchas veces tenemos esas quejas vecinales que tenemos que atender estamos obligados a atender de quejas en este caso pues como ha contado los compañeros de Madrid de colonias de gatos que producen esas molestias en fin por todo lo que se ha comentado ya y la intervención clásica era una inspección del lugar y pues bueno esta mediación con los vecinos que vamos a hacer algo que no muchas veces el problema que detectábamos no era el hecho de que hubiera una colonia sino los números de la colonia la superpoblación algunas colonias eran aceptadas y los propios vecinos decían jolín estaríamos a gusto con una colonia que tuviese menos individuos que es que hay demasiados y tal Vitoria tiene un clima muy duro o sea lo cierto es que de forma natural las colonias se controlan porque los inviernos vitorianos son durísimos y no prosperan tanto como por ejemplo en Alicante que la compañera Maris me ha dado los datos y me he quedado temblando con la cantidad que tienen nosotros tenemos menos problemas en ese sentido pero bueno las molestias son libres y la gente pues tenía esta queja y a veces sí que era cierto que esa superpoblación se traducía en así se traducía en en ese tipo de molestia suciedad y sobre todo también veíamos que algunas colonias estaban muy afectadas con las enfermedades clásicas de colonias de gatos entonces eran lo de siempre pues jaulas trampa traslado al CPA y el clásico manejo de los animales allí pues desparasitaciones en este caso solemos hacer vacunación esterilización y ya pasar a la zona de siempre con el con la intención de adoptar en el caso de que sea posible pero ya sabéis que los gatos de la calle pues tienen ese problema y nosotros al final sí que tenemos unas instalaciones que permiten un poquito más de tiempo el tener más tiempo siempre pensando que se van a socializar de hecho hay gente que se dedicaba a estar con los gatos constantemente para ver si se podía colocar pero muchos de ellos no lo conseguíamos entonces aquí sí que hay un punto de inflexión que me parece muy importante comentaros desde distintos ámbitos empezamos a recibir bueno pues propuestas por parte de las protectoras de la ciudad para cambiar un poquito la normativa municipal que era la que podíamos cambiar nosotros y bueno con una serie de ítems un poco orientados a cambiar la gestión de los datos de los gatos palomas y perros de la ciudad nosotros teníamos unos números en el CPA de entrada de gatos que son constantes todos los años y que nos damos cuenta que no nos gustan son entre 400 y 500 entradas y variablemente entonces nos apetecía cambiar cambiar un poquito las cosas para ver si podíamos cambiar esos números entonces a nivel de normativa municipal bueno se trabajó con técnicamente veterinarios abogados y luego con las propuestas de las protectoras se hizo un trabajo durante un año fue bastante bueno totalmente consensuado y fue bastante fructífero y salió un documento pues bueno quizá que ha cambiado un poco todas las cosas hay muchos puntos que cambiaron la ordenanza cuando se actualizó pero estos dos me parecen especialmente importantes por una parte el ayuntamiento de Vitorio y Gastéis bueno ahí dice que creará además lo obliga y además lo pone temporizado en seis meses creará bueno se llamó Consejo Municipal de Convivencia y Defensa y Protección bueno esto se ha traducido en una palabra que se llama elcargune los elcargunes en euskera significan puntos de encuentro entonces ¿en qué consiste? pues cada equis tiempo ahora ya incluso es a propuesta de los integrantes de los elcargunes se hacen unas asambleas unas reuniones en las que están políticos de todos los grupos del ayuntamiento todos los concejales que quieran venir estamos los técnicos en este caso en el de protección animal estamos veterinarios coordinadores de salud pública y una vez más el tema de los abogados para cuestiones legales y todas las asociaciones animalistas que quieran venir incluso pueden venir ciudadanos normales pueden ser afectados por colonias lo que sea pueden venir ¿qué tiene esto de importante? pues bueno que todos los temas que se tratan se consensúan se hablan a la vista de todos en el momento la información es directa a todas las partes no puede pasar esto de que me han dicho me ha cambiado es lo que se dice y es lo que se aprueba y se levanta un acta entonces a través de los elcargunes bueno pues se están haciendo todos los cambios tanto a nivel de gestión de gatos como de perros como de palomas que es lo siguiente que nos toca y luego además en esa misma ordenanza se introdujo el artículo 10.3 en el que el ayuntamiento dice que podrá promover y de hecho ya lo ha hecho la gestión de colonias de gatos al final es un poco el tema CES conveniado con las protectoras que ya estamos en ello esto es al final es un poco lo que os comentaba el tema de la transparencia es importante y los elcargunes permiten esta transparencia al final son decisiones que se adoptan se ven todos los problemas cualquiera puede opinar ya digo a efecto de vecinos también nos soluciona mucho el tema espero que sea así cuando empecemos a implementarlas claro yo preveo que va a haber problemas en algunas colonias por lo que se ha comentado ya pues que algunos vecinos pueden estar en contra habrá que intentar convencerles y ver cómo va la cosa en todo caso los comandos gateros esto quería decir es que esto ha sido un poco construir la casa por el tejado se ha firmado el convenio que está dotado con en este caso son 100.000 euros para hacerlo durante 4 años pero se ha hecho esto que yo creo que es lo más difícil porque ellos así lo reconocieron metieron la ficha y salió o sea así de claro entonces como había prisa para firmarlo ellos ya sabiendo que esto iba para adelante han empezado ya a actuar en las colonias quiero decir ellos se han encargado de empezar con el programa CES en muchas de las colonias creo que este año han hecho unos 300 gatos ya y ahora lo que se pretende es pagar esas clínicas veterinarias lo que se les debe o sea por eso había prisa y estamos un poco al run run con todo esto vamos un poco al revés pero vamos parece que va a funcionar y nos falta un poco pues construir todo lo que ya tiene hecho en Madrid el tema de formación es una cosa que nos importa mucho que la gente que intervenga en estas colonias tenga una formación adecuada controlar la información porque al final seguramente es una formación en cascada que ellos tendrán que dar a las personas que intervengan y esto de los comandos gateiros que os comento pues bueno se hizo voy a poner un poquito ¿en qué consiste esto? bueno pues en los últimos 4 o 5 meses hicimos pues bueno una serie de visitas bueno concretamente yo con una persona representante de una de las asociaciones de Vitoria para limar las perezas en ciertos ámbitos por ejemplo había una colonia en un Leclerc en Vitoria en un supermercado y fuimos a hablar con el gerente porque los gatos entraban y salían en parte en un terreno que pertenecía a Leclerc le explicamos el programa CES lo entendió y nos dio el ok ningún problema esa ya está ganada hemos hecho lo mismo en ámbito municipal había edificios municipales que tenían colonias que también afectaban a esos terrenos hablamos con responsables municipales de la zona del tema también lo dimos por bueno lo mismo con vecinos fuimos a varias asociaciones de vecinos que tenían que tenían este tipo de problemas y parece ser que es una fórmula que funciona es un poco costosa porque al final tienes que estar moviéndote por toda la ciudad pero bueno el trato directo con la gente y explicarlo bien funciona nos han dicho que sí en todas partes no hemos fallado ninguna todavía bueno ¿en qué consiste? bueno básicamente es lo que os comentaba se ha desarrollado para cuatro años está basado en el proyecto CES los modelos que hemos ido mirando son los que todos hemos adoptado que además parece ser que esto tiene una especie de efecto de ficha de dominó porque se está viendo que todos seguimos un poco la misma estela de Barcelona y de Plataforma Gatera financiado por el ayuntamiento evidentemente muy importante el interés político esto también vino un poquito de la mano de esto hubo un cambio político un cambio de gobierno y ese es el que ha propiciado que posiblemente con las relaciones en los elcargunes con las propias asociaciones han unado fuerzas para luego presionar y conseguir lo que lo que se ha conseguido está muy bien a veces es difícil que los cambios se produzcan desde dentro de la propia administración nos hace falta un meteorito que nos dé y en este caso un meteorito ha sido este esto es básicamente lo que hicimos fue estudiar un poquito y contrastar informaciones hemos hablado con Añez hemos hablado con Ceuta también que funciona muy bien y bueno el report que nos han dado es que bueno que están contentos que los números van saliendo y nosotros estamos muy ilusionados con el tema la verdad es que creemos en esto y la disposición es absoluta y bueno ya os digo que estamos un poco en ese punto cero en que sabemos que va a haber problemas que van a salir por el camino pero bueno también tenemos la ventaja de que otras ciudades ya han pasado por ahí y nos van a ir diciendo que ha pasado y posiblemente nos valdrá la experiencia de otros para apuntar mejor vale aquí está un poquito lo que faltaría la formación de voluntarios el acreditarlos y luego también importante establecimiento de indicadores que aporten un poquito datos que es lo que nos importa al final manejar datos sobre la efectividad de estos convenios bueno sobre todo en base a las quejas recibidas los reportes de quejas recibidas si van aumentando van disminuyendo la evolución de las propias colonias el número de animales que entran en el CPA porque para nosotros es un punto básico que nos ha convencido también evidentemente cuantos menos animales ingresan en el CPA los que ya tenemos van a estar mejor atendidos por el tema de recursos yo creo que esto es una cosa común a todos los CPAs estamos ahora mismo con el tema de recortes todos igual tenemos lo que tenemos cada uno hace lo que puede y bueno pues en este ámbito a veces te cuesta mucho trabajar porque sabes que deberías hacer más y no puedes hacerlo es así de sencillo yo creo que esto estamos todos bastante tocados vale también quería comentaros que bueno esta es una es una foto que bueno ya años la conozco de hace años esta es una que estuvimos en Bilbao hace mucho tiempo en aquel momento yo estaba hablando de otra cosa distinta que tenía que ver con un poquito fracasado de convenio con una protetora de gatos y me alegro mucho de estar aquí contando que ha salido bien y para que sepáis ayer que se firmó el convenio fue el Black Friday nosotros el departamento le llamamos el Cat Friday gracias bueno muchas gracias José Pepe a continuación va a intervenir Chío Lerma de la ciudad de Samboy en principio se va a poner un vídeo y después vas a pasar a hablar supongo que sois conscientes de que ofrecéis un ejemplo modélico en lo relativo a la gestión de colonias y de instalaciones para gatos urbanos nuestra intención y no solo nuestra intención nuestra obligación es gestionar las colonias de gatos de Samboy de manera eficiente lo mejor que sepamos y podamos nos permitan nuestros recursos en este caso parece que nos estamos convirtiendo en un referente y estamos muy orgullosos y muy satisfechos ¿Desde cuándo colaboráis juntos? Pues bien desde hace más de dos décadas ¿Qué fue primero? ¿El interés de la administración o las iniciativas de los voluntarios? Bueno yo creo que esto nació un poco de la mano en Samboy y apareció FROGAR Samboy que estaba haciendo un buen trabajo detectaba colonias por otro lado en un sitio también era consciente de que era obligación de ellos atenderlos de la mejor manera posible y llegó un momento en que decidieron colaborar juntos que creo que es la mejor manera de avanzar ¿Había problemas con los gatos antes de implantar el CES? Sí, muchos ¿De qué tipo? Pues superpoblación enfermos manutridos camadas y sobre todo muchos expedicios partidos por la vía pública ¿Cómo se puso en marcha? Bueno como dice José Luis había que controlar sobre todo el problema de la superpoblación y el único método eficaz es el método CES así que tratamos con los veterinarios de la zona hicimos unos convenios de colaboración con ellos y empezamos a aplicarlo de manera prácticamente masiva se puede decir ¿Qué sufre el ayuntamiento? Bueno pues en este caso el ayuntamiento corre con los gastos de alimentación seca y húmeda o húmeda también corre con los gastos de veterinarios nos suministra medicaciones si tenemos que medicar los gatos in situ incluso también nos ha puesto a nuestra disposición un vehículo del ayuntamiento para poder atender a todas las colonias y repartir todas las cosas que hay que repartir a los voluntarios o sea para poder hacer nuestra labor diaria ¿Cómo fue lo de crear un refugio? Pues el refugio nace de una realidad y es que existen animales abandonados no solo gatos pero también hay que atenderlos ahora la de nos obliga en aquellos momentos aún no pero había que atenderlos igualmente no es necesario que te obligue ninguna ley para que hagas lo que tú sabes que tienes que hacer si quieres un poco los animales y el refugio nace pues para albergar todos los animales que están en la calle en San Luis ¿Y el Gapy Park? Bueno pues a partir de un proyecto de alimentamiento para hacer una zona de espacimiento para perros que estaba junto o anexo a un campo de fútbol con un muro de 150 metros que estaba muy graquiteado en plan sucio pues el ayuntamiento decidió identificar esa zona donde también había una instalación en desuso de una antena de telefonía móvil entonces allí había una colonia de gatos lo que se decidió fue decorar el muro con graquiteros locales y esto lo que hicieron fue plasmar el ecosistema que encontramos en nuestra ciudad pues allí por medio de los animales que encontramos aquí en nuestro entorno y entonces en la instalación de telefonía estaban los hierros que habían quedado de sostén de la antena que eran peligrosos y entonces decidimos en conjunto con el departamento utilizarlos para hacer una zona de espacimiento para los platos reciclamos patas de sillas y mesas de Ikea infantiles de colores y luego pusimos en medio un neumático reciclado con pintura reciclada para que ellos pudieran tranquilamente afilarse las uñas ¿Qué valora el Ayuntamiento del Voluntariado? Absolutamente todo y cada paso que dan nunca haremos lo suficiente para agradecerles todo el trabajo que hacen el Ayuntamiento sin el Voluntariado no podría atender 80 colonias que es lo que estamos atendiendo actualmente que representan prácticamente 550 datos ellos por su parte necesitan nuestros recursos económicos nosotros necesitamos todo su capital humano que es impagable esto no tiene precio ¿Qué respuesta ha habido de la ciudadanía? Bueno al principio la gente tenía muchas quejas porque pensaba que el alimentarlos lo que iba a hacer era aumentar la población entonces había muchos comentarios negativos incluso no sé si me ha dado que no me han interpretado muchas veces pero al ir viendo cómo todo esto iba controlándose cómo los animales iban estabilizando su número y mejorando su salud pues los comentarios fueron cambiando y ahora los comentarios que hay pues la verdad es que son todos muy positivos ¿Quién paga el pienso? El pienso lo paga el ayuntamiento como debe ser ¿Y las esterilizaciones? Pues también ¿Podría hacerse todo lo que hacéis sin la estrecha colaboración de los responsables del municipio? No ni mucho menos nosotros los comunitarios tenemos las ganas tenemos la fuerza pero no tenemos la infraestructura ni los medios para poder efectuar esta labor entonces sin esto no es una colaboración mutua ¿Un gato ha sido atropellado o está enfermo? Pues mira recientemente hemos tenido dos casos en un caso una gata atropellada que una vez se la recoge se comprueba también que tiene una hernia de grandes dimensiones en otro caso una gatita chiquita de colonia que también tiene una hernia en ambos casos son trasladadas a la clínica veterinaria que colabora con nosotros son operadas las dos trasladadas a casas de acogida donde se están recuperando y luego si se pueden incorporar a la colonia se incorporarán y si no una de las casas de acogida pues le ha mostrado su interés por quedarse a la acción con una de las casas ¿Los voluntarios de la colonia qué hace cuando detectan un gato casero en las calles? Bueno lo primero es capturarlo llevarlo al veterinario para que lea una pequeña revisión y lea el chip si tiene chip si tiene chip se pone en contacto con los dueños para que vengan a recogerlo y si no tiene chip y si no tiene chip pues se sirve el procedimiento de si están esterilizados entonces pasa refugio para ver si hay posibilidad de que sea readoptable que lo más seguro es que sí y si no pues esterilizar y se lleva para que puedan empujar uno más nuevo ¿Qué relación tiene el ayuntamiento con el centro de acogida de animales abandonados? El centro de acogida de nuestros refugios es municipal por lo tanto el ayuntamiento es quien lo gestiona directamente además preferimos que sea así no nos gustaría tener que contratar un servicio externo porque de esta manera nosotros tenemos incidencia directa con lo que pasa en los animales de este refugio y nosotros decidimos que hacemos y que no hacemos conmigo ¿Y las colonias qué tipo de equipamiento tienen? Bueno depende de donde estén situadas si están situadas en plazas zonas verdes o instalaciones rayadas pues tenemos contenedores metálicos o contenedores grandes de plástico instalados dentro de los comederos y si caben pues ponemos cajas de corexpan para que ellos puedan recuadrarse del frío y del intenso calor en el verano en las colonias pequeñas o en sitios donde no se pueden instalar estos grandes pues ponemos cubitos pequeños de basura casera o de materia orgánica en la vía pública utilizamos los contenedores de materia orgánica que la empresa municipal de recogida de residuos desecha y que con una pequeña reparación pues ya sirven porque estos están autorizados para estar ahí y en otros sitios pues donde se necesita utilizamos cajas para incluso areneros para que inminente el impacto que crean ellos con sus necesidades bidones las gafas y una boletera Habéis optado por visibilizar las colonias ¿Quién toma la decisión y en base a qué? Bueno sí que es cierto que durante un tiempo se pensó que era mejor ocultadas y que estuvieran en lugares discretos y más que nada para evitar actos vandálicos porque nos daba miedo que sabemos que hay gente de todas las maneras y que alguno decidiera hacer daño a los datos por otro lado el hecho de tenerlas tan ocultas y de manera tan discreta también imposibilitaba un poco el trabajo de los voluntarios porque a veces estos voluntarios se van allí a alimentar pero su trabajo llegan increpados por algún ciudadano porque consideraban que estaban dejando allí comida y que eso le suponía ellos un agravio porque no tenían la zona limpia y demás de manera que llega un momento en que decidimos visibilizarlas están todas señaladas con unos carteles en la economía de datos controlada por el ayuntamiento de Samboy los voluntarios se desplazan también con un vehículo municipal lo que hace que los ciudadanos en cuanto ven que están atendiendo una colonia pues lo ven como algo ya formal que ha tomado forma que tiene estructura incluso se acercan y preguntan oye ¿quién hace esto? ¿por qué lo hacéis? los voluntarios tienen la posibilidad de explicarse sin ser increpados también es importante ayudar por su seguridad eso nos faltaría ¿no? y esto ha hecho que los ciudadanos empiecen a tomar conciencia de lo que es una colonia felina que hasta ahora pues muchos de ellos no lo conocían la respeten y alguno incluso se acepta el refugio y se nos haga voluntad ¿cómo os veis en cinco años? bueno preferimos como dicen los italianos piano piano se va a voluntad disfrutar y saborear cada pasito de hecho a ver somos conscientes del punto en el que nos encontramos porque en redes sociales cuando ven los demás animalistas o voluntarios de otras colonias felinas de otras edades lo que hacemos pues claro quedan alucinados entonces nosotros preferimos saborearlo ¿qué os apetece implantar? bueno pues lo que nos apetece y implementar que en esto es una colaboración estrecha con el ayuntamiento es el reciclaje el reciclaje porque el reciclaje hace que tengamos un medio ambiente más sostenible también ayuda a que los gastos del ayuntamiento no sean tan elevados porque es coste cero incluso no solo para nosotros sino este reciclaje nos ayuda también a ayudar a otras asociaciones de nuestro entorno que también están necesitadas de estos materiales y que claro pudiéndolo reciclar es coste cero bueno buenos días a todos muchas gracias por habernos invitado a formar parte de estas jornadas intentaré ser muy breve porque como traía yo aquí mi vídeo pues intentaré no robaros mucho tiempo permitidme que inicie la presentación situando Samboy en el mapa porque entiendo que todo el mundo sabe donde está Madrid y Vitoria y Alicante pero esto de Samboy de donde hemos aparecido Samboy es una ciudad que está a 15 kilómetros al sur de Barcelona pertenece a su área metropolitana actualmente contamos con unos 82.200 habitantes y tenemos unos 7.000 animales domésticos censados entre gatos perros y hurones ¿cómo nos arreglamos en Samboy para proteger el derecho de los animales y para garantizar su bienestar? Bueno, esta competencia recae directamente sobre la concejalía de tenencia responsable y bienestar de los animales que tengo el gran placer de representar estamos amparados por Josep Puchangolas que hoy también nos acompaña teniente de alcalde de Ciudad Sostenible y convivimos ambos bajo el paraguas de la alcaldesa me hacía especial ilusión presentar esta transparencia porque es un orgullo para nosotros tener una concejalía que se dedique en exclusiva a la defensa de los derechos de los animales y a proteger su bienestar lo normal es que esto quede un poco disuelto en la concejalía de salud pública o bien en la de medio ambiente consideramos que la protección del derecho animal no es una cuestión de salud pública y mucho menos una cuestión medioambiental al inicio de mandato decidimos que éramos un equipo de gobierno implicado y que íbamos a apostar fuerte por la protección del derecho de los animales y que esto había que visibilizarlo y es una manera de pedir a nuestra ciudadanía también con responsabilidad que vayan de la mano con nosotros y estén tan preocupados como nosotros por la protección del derecho animal la normativa en la que nos basamos bueno pues sobre todo en nuestra ordenanza municipal de tenencia responsable y bienestar de los animales que es una ordenanza moderna data de noviembre del 2015 estamos contentos con ella porque es bastante progresista aún así ya estamos empezando a pensar a introducir pequeños cambios porque en cuestiones de protección del derecho animal hay que ir avanzando poco a poco pero con paso firme bebemos directamente de la ley autonómica como no pero la esencia de nuestra ordenanza está en el artículo 13 del tratado de Lisboa en el que se reconoce la sentiencia de los animales por fin si los científicos ya reconocen que los animales tienen capacidad para padecer y para sufrir y la comunidad europea lo reconoce en su tratado de funcionamiento nosotros tenemos que tener la obligación sí o sí de evitar este sufrimiento de ahí que el artículo 1 de nuestra ordenanza pues diga que tiene como objeto conseguir el máximo nivel de protección y bienestar de los animales de nuestro municipio así como garantizar también su tenencia responsable y como llevamos todo esto a la calle bueno pues en San Boy cada vez que se organiza un acto que congrega multitud de gente llámese feria popular llámese fiesta mayor carrera popular cabalgata incluso de reyes esta concejalía sale a la calle a mandar el mensaje a hacer que el mensaje de la tenencia responsable cale entre sus ciudadanos organizando campañas informativas organizando talleres organizando actividades aquí veis algunas fotografías pues que se corresponden por ejemplo a un taller de cuidados básicos de perros y animales y gatos domésticos a un taller de comunicación felina que se impartió por etólogos y veterinarios con un éxito de asistencia brutal este año tendremos que ampliarlo veis fotos que se corresponden actividades que organizamos para los animales donde nosotros actuamos como acompañantes porque nosotros también tenemos que trabajar para ellos y organizar cosas para ellos y nosotros ir únicamente acompañar y aprovechamos también para hacer muchas campañas de identificación siempre en colaboración con los veterinarios de nuestro municipio que se muestran siempre muy amables y muy colaboradores con nosotros en cuanto al tema de gestión de colonias felinas como en el vídeo os he dado mucha información aquí paso un poco más de puntillas pero luego en la pausa café tenemos oportunidad de hablar y me preguntáis todo lo que queráis en cuanto detectamos una colonia felina en Samboy lo primero que hacemos es intentar proporcionar un espacio digno para sus integrantes un espacio donde puedan guarecerse de las inclemencias meteorológicas y un espacio donde nosotros también podamos proporcionar alimento en unas condiciones higiénico-sanitarias aceptables aquí veis bueno algunas fotografías de algunas de nuestras colonias y luego por supuesto lo que hacemos es aplicar el método CES de forma masiva porque tenemos comprobado que es el único método efectivo para controlar la superpoblación y para después poder dar a los integrantes de las colonias una vida lo más digna posible la aplicación de este método de forma masiva ha arrojado estos resultados para el año 2015 hemos esterilizado 92 gatos y 105 gatas y esto nos ha llevado a tener en la actualidad 80 colonias de gatos controladas veáis el repunte que hemos hecho en la gráfica de colonia de gatos controladas desde que nos hemos decidido aplicar este método masivamente al lado podéis ver una fotografía del municipio con todas las colonias que tenemos actualmente puntuadas controladas veréis que tenemos colonias en casco urbano periurbano en zona industrial incluso tenemos un par en zona forestal en cuanto a adopciones en el año 2015 se adoptaron 126 gatos este año con datos de octubre del 2016 tenemos ya 171 gatos adoptados esto quiere decir que finalizaremos el año con más de 200 adopciones estos gatos provienen en su mayoría de las colonias felinas porque gato doméstico abandonado afortunadamente tenemos muy poquito muy poquito y continuamente salen los gatos en el refugio prácticamente entran esterilizamos y se nos van porque también hacemos muchísima campaña de adopción ¿cómo hacemos todo esto? bueno pues con la ayuda de los voluntarios trabajamos de la mano voluntariado y ayuntamiento entre nosotros se ha establecido una relación yo diría que casi simbiótica nos hemos dado cuenta que el uno sin el otro no somos capaces de llegar a nuestro objetivo y como decía aquel proverbio si caminas solo vas más rápido pero si caminas acompañado vas más lejos y nosotros lo que pretendemos no es correr sino es que es llegar mucho más lejos de lo que ya hemos llegado y por lo tanto pronóstico que vamos a seguir caminando juntos durante muchísimo tiempo espero haber cumplido con los cinco minutos que me habían dado muchísimas gracias a todos por vuestra atención bueno no tenemos tiempo para hacer preguntas pero bueno si luego queréis abordar a la gente en el descanso pero yo aprovechando mi posición ya que me han metido en este embolado os quiero hacer dos preguntas a todos son muy sencillas la primera es porque os habéis decidido ahora hacerlo es el momento os han dado mucho la paliza a las protectoras y la gente y entonces habéis decidido hacerlo o es esa en principio o la primera pregunta y la segunda yo como veterinario raro que soy que me dedico a esterilizar pero estoy dentro de una protectora muchas veces lo que he visto es falta de confianza entre todas las partes de la ayuntamiento y en todas las direcciones lógicamente entonces mi pregunta es ¿cómo habéis conseguido confiar unos en otros y cómo vais a mantener esa confianza? porque a veces eso es incluso más difícil que conseguir muchas gracias pues nosotros hemos empezado porque era el momento por muchos motivos primero porque nos ha facilitado el ayuntamiento de Madrid recursos que antes no teníamos o sea ha promocionado el tema de centro de esterilización pero sobre todo por un motivo porque porque hemos formado equipo porque es así en el caso de Madrid es así yo me considero así hemos formado equipo con asociaciones de protección animal antes ellas estaban en su papel y nosotros estamos en su papel pero no trabajábamos no tirábamos juntos de este carro yo creo que ahora eso ha sido la base que nos hemos hablado nos hemos sentado y hemos visto que todos hablamos de lo mismo o sea que no hay ninguna diferencia hemos sumado fuerza y hemos conseguido el proyecto adelante y lógicamente el equipo político del ayuntamiento lo ha apoyado y luego lo del tema de los veterinarios es que en nuestro caso no hemos contado con ello o sea en nuestro caso es así yo soy veterinaria también el problema que ha habido por eso hemos hecho el centro de esterilización porque claro estábamos pensando en convenios de patrocinio empezamos vamos a hacer convenios de patrocinio tenemos unas pautas para esos convenios y tal pero era unos sí otros no luego venía el tema de los precios el no precio yo pago yo no quiero yo sí quiero yo al final el alimento de madrid en vez de entrar ahí ha dicho pues hacemos nuestro centro de esterilización ya veremos si vamos a generar nosotros o como lo vamos a hacer pero vamos en principio un centro de esterilización municipal donde solo van a ir los gatos que están en calle en colonias y el resto pues que son sus veterinarios entonces nosotros tenemos el problema de los veterinarios por ese motivo las protectoras no tenemos ningún problema no, no las protectoras ellas van a ir al centro de esterilización y van a los animales ya veremos cómo se gestiona luego ese centro ellas formarán parte importante de esa gestión obviamente pero vamos está limitado a los gatos donde el ayuntamiento es el titular o sea el ayuntamiento les pone un microchip donde pone ayuntamiento de madrid pues si tú eres a tu perro que está a tu nombre tú decides con tu perro a qué centro le vas a llevar pues aquí pasa exactamente lo mismo el ayuntamiento decide con sus gatos que no va a esterilizar ese centro vale a tu primera pregunta que es por qué hemos decidido ahora hacer esto bueno en Alicante sí que muchas asociaciones y muchas alimentadoras ya estaban haciendo el CES por su propia por su propia mano o sea esterilizando a los gatos de las colonias con su propio dinero cuando en mi opinión eso es cuestión de la administración que se tendría que hacer cargo de esas esterilizaciones y luego tu segunda pregunta bueno y ahora lo hemos o sea esto se hace ahora a nivel político porque la calle entra en los ayuntamientos que son todas estas políticas del cambio que son otra otra consciencia porque realmente anteriormente 20 años de gobierno del Partido Popular realmente no se ha hecho nada por los animales en Alicante jamás entonces está bien que las activistas como yo que hemos estado en la calle luchando por los derechos de los animales estemos dentro como pasa en muchos ayuntamientos y luego tu segunda pregunta de los conflictos bueno los conflictos con los veterinarios son lo de menos yo tengo conflictos con mi propio grupo de gobierno con con los con todos claro siempre seremos tendremos ahí el estigma de la loca de los gatos no me importa para nada pero bueno es lo que decía antes que al principio somos un poco pionera bueno la pionera fue Agnes Dufo entonces las pioneras en plan político pues tendremos que aguantar ese chaparrón que no pasa nada lo aguantamos perfectamente porque como os digo esto no va a ir para atrás irá para adelante en el tema en el tema de la confianza no me refería exclusivamente a los veterinarios por ser ellos veterinarios no te preocupes me interesa más la confianza con las otras partes o sea con los cuidadores con las protectoras con mira esto es súper conflictivo hay conflictos con las propias asociaciones animalistas que aquí hay muchos animalistas sabéis que entre ellas se llevan un poquito mal y lo digo así por no ser muy bestia por no decir que se llevan a matar entonces ahí hay un objetivo en común que es el bienestar animal yo a veces estoy un poco de mediadora de madre de todos ellos y diciendo bueno a ver el objetivo es este por favor no pelearos entre vosotros y entre vosotras pero los conflictos están entre los políticos que quieren y no quieren las asociaciones que no se fían de unos y de otros las protectoras que te ayudan o no te ayudan que son privadas no son animalistas son empresas etcétera etcétera o sea que eso siempre no lo vamos a encontrar pero bueno ahora que es el principio yo creo que cuando esto se vaya desarrollando pues las cosas irán asentándose un poco más ¿Puedo? Sí vale muy rapidito en nuestro caso básicamente cambio político interés político zaska-zasca de las protectoras también en tercer lugar ganas de cambiar nuestra realidad también porque los números nos fastidaban año tras año y vimos una oportunidad también confluyó que teníamos datos de proyectos CES que ya estaban funcionando sabíamos que funcionaba porque antes no lo sabíamos y básicamente eso y quería aprovechar para nombrar a las protectoras que están trabajando en el proyecto que son Esperanza Felina GACA GADEN y me falta una luego la digo me van a matar a pasos Vitoria ahí está una bueno pues yo creo que en la administración pública tenemos que tener muy clarito que tenemos obligaciones y que tenemos que cumplirlas y no hay que pasarlas por alto si nos queremos llevar bien con los voluntarios hay que reconocer el esfuerzo enorme que hacen y especialmente los voluntarios de gatos que no tienen nada que ver con el voluntario de un refugio que les agradecemos igualmente su trabajo pero no es un trabajo tan esclavo no es un trabajo que exija ese nivel de entrega y de responsabilidad tan alto entonces si tienes gente que está entregando su vida que está entregando horas de disfrute con su familia con sus amigos para hacer un trabajo totalmente voluntario innecesario de entrada la administración pública lo que tiene que hacer es respetarlo al máximo ponerse en su piel mostrarse empático tender la mano y escuchar mucho porque tenemos mucho que aprender de los voluntarios aplausos 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 aplausos